Estefanny Jerela, una gran actriz ¿Quién escribe estos guiones? Porimexo, 100% cuero ¡Ha llegado la hora de la destrucción! Estefanny Jerela, una actriz Soy sexóloga ¿Qué sexóloga? ¡Sexóloga! ¿Y olvidarnos que somos primos? Denle un Oscar a esa mujer Soy sexóloga Rompiéndose las nachas por su trabajo Señor editor, ponga música de fondo adecuada Una más adecuada Y una muchísimo más adecuada Esta mujer lanzó el concurso de los juegos del hambre Ya sé que pasó hace una semana y más Pero la gente lo pidió Y como yo vivo de la gente y de los haters ¿Vives de la gente? Aquí lo tenemos Hola gente linda Le saluda Estefanny Jerela Estefanny Jerela Estefanny Jerela Jerela No lo sé Rick Parece falso Señaló que regalaría 300 bolivianos por familia cada semana Lo voy a hacer esto por 5 semanas consecutivas Eso es más de lo que me paga YouTube por 10 videos Para participar es muy sencillo Quiero que etiquetes a dos amigos Que están pasando por una situación económica difícil Y que necesitan ayuda A cambio de seguirla por todas sus redes sociales Y mandarle un video enseñándole cuán pobre eres Esto es Estefanny Jerela Challenge Estefanny pues yo te sigo por todas tus redes sociales Es más me vi todos tus videos en Xvideos 100% cuero Y de hecho conseguí tu poster también en la feria Creo que aquí estás un poco más maquillada pero Hola gente linda Pero es lo que había Y no veo mis 300 bolivianos ¿Puede darme dinero? Aunque siendo sincero Creo que los 300 le vendrían mejor a mi amigo el Kevinífero Que está mal de la garganta Escuchámoslo Oye bro ¿Dónde estás pues? Vení Estoy sin voz Hashtag todos somos Kevinífero Soy yo y Fabio Ven Aparte de mi amigo el Kevinífero Hubieron personas que le mandaron su video a la susodicha ¿Qué vamos a hacer de la merca? ¿Qué vamos a hacer de la merca? Merca Merca ¿Qué vamos a hacer de la merca? Y es que su mensaje fue muy claro Que comience el puterío Digo el juego Creo que allí le creció un poquito el bigote Soy tan pobre que hasta he perdido gran parte ya de mi pelo Pero el que más rompió mi cora es este men Señorita Stephanie Primeramente quiero decirle que Que usted es una buena persona Me da un poco de vergüenza participar del concurso Pero aquí le muestro Mire no tengo nada para comer Señorita Tefi Por favor escucha a su pueblo Los vecinos de barrios alejados Ya habían comenzado a realizar los videos Grabamos el video y ¡Ajá se mamó! ¿Cómo que se disculpó? Tengo que reconocer de que me equivoqué La gente no sabía de que esta mujer Ya trataba estos temas de jugar con la sensibilidad humana Hace mucho tiempo atrás Estamos recaudando fondos para una organización de niños con cáncer Llamen a Rocavado por favor ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta por favor! No me preguntes Solo soy una chica ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video queridos amigos Este fue hecho a pedido de ustedes De hecho es como una especie de bonus track Porque se vienen más sorpresas Puedes seguirme en Facebook como Fabio Espejo En YouTube como Superblogs Y en Xvideos como ¿Cómo les está tratando la cuarentena? ¿Ya se dieron cuenta de que sus vidas son aburridas? Bueno eso hace rato Llámame Stephanie Voy a comprar más posters tuyos Ahora que les digo a los de la J ¡Aguantá! Los Marquina Una de las familias más queridas en toda Bolivia ¿Pero por qué me miran así? ¿Pero por qué me miran así?